Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora... Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora... Give me boy, give me boy, I'm your lady I gotta hear what you want, tell us all the way back Give me boy, give me boy, I'm your baby I'm your baby